Hoy leemos de Samuel Saborío, agricultor y estudiante de Costa Rica que nos ha enviado este cuento y nos invita a leerlo, de título El Capataz. Me ha recordado a Juan Rulfo y Bruno Traven. Deseamos mucha suerte a Samuel, que dedica este cuento a Yasi Alvarado. Y vamos a dar comienzo. Espero que sea de tu agrado. El hijo del capataz. Después de una bochornosa discusión con su mujer, el capataz agarró su sombrero que estaba colgado cerca de la puerta. Desató su imponente alazán y se dirigió a la cantina de Celeste. Un grupo de mujeres que pelaban gallinas en el patio lo vieron atravesar la calle escupiendo obscenidades en contra de su mujer hasta que desapareció en la reverberación del camino. Dentro de la cantina retumbaba la rócola todo volumen. El capataz amarró el caballo a un almendro, empujó la puerta oscilante y una ráfaga de música estridente le estalló en el rostro. Aturdido, buscó un asiento, pero rápidamente comprendió que tanto la barra como las mesas estaban repletas. Permaneció de pie esperando que alguna mesera le ofreciera lugar en la barra. Como nadie le prestaba atención, se cabreó. Un peón que trabajaba con él le hizo campo en una mesa. —Ahí no —dijo el capataz—, tiene que ser en la barra. Celeste siguió atendiendo a otros clientes. En su lugar envió a una mesera joven. —Todas las mesas están ocupadas, patrón. El capataz se rascó la parte de la cabeza donde se le empezaba a marchitar el pelo. —Fíjate, no me había dado cuenta —dejó de mal humor—. No se ponga así, jefe, no es culpa mía. —Entonces resuélveme algo. No se puede hacer nada. —Siempre se puede hacer algo —dijo el capataz—. Lo que tienes que hacer es quitar a alguien de la barra. —No se puede —contestó la mesera. —Ellos llegaron primero y no han terminado de beber. El capataz se sintió acalorado. Se desabonó la parte superior de la camisa y unos pelos de alambrina emergieron de su pecho desnudo. —¡Vos no tienes idea de quién soy yo, ¿verdad? La mesera ni se inmutó. —Yo soy el capataz de San Rafael Ángel —dijo—. Yo soy su mano derecha. La música cesó. Un grupo de borrachos empezaba a chiflar. El capataz dirigió una mirada feroz hacia este. —Te propongo un trato —le dijo sacando un fajo de billetes—. Te compro este chiquero con los marranos dentro. Los demás clientes se pusieron feroces. Un borracho que tomaba en la barra se inclinó en el mostrador. Estiró la mano derecha y, agarrando un seno a Celeste, balbució. —¿Qué hay de esas cuajadas? —Celeste, retrocediendo unos pasitos, luego agarró una escoba y se la desbarató en la cabeza. —¡Saquen esa cochinada de aquí! —dijo sacudiéndose las manos. El capataz tomó el lugar en la barra. Alguien introdujo una moneda en la rócola y puso la última pieza de los ixos. —¡Dame algo, Celeste, que estoy seco! —ordenó el capataz. Celeste le sirvió un trago de cacique. El capataz lo sorbió de golpe y, súbitamente, sintió un fogonazo en la garganta que le descendía por el pecho hasta morir en el estómago. Su mujer le había preparado un suculento desayuno, pero él lo rechazó sin probarlo, a causa de una rabieta matinal. Durante la mañana, con ayuda de una cuadrilla de peones, habían marcado un lote de ciento veinte novillos. Además, habían vacunado y fumigado más de doscientas reces. —¿Qué hay de tu hijo? —le preguntó don Heriberto Moreno, propietario de La Luz Clarita, una de las pocas haciendas que no habían sucumbido al imperio del gran Rafael Ángel. —Me dijeron que no lo vieron en toda la mañana en el corral. —Estaba enfermo —contestó el capataz sin pensarlo dos veces. —Ese pobre muchacho solo enfermo vive —comentó Celeste mientras le servía otro trago al capataz. —Esa patraña nadie se la traga —susurró un peón de don Heriberto. Celeste se puso tensa, pero siguió sirviendo tragos. —Ya todo el mundo sabe que el muchacho se malogró —comentó tropeón. El capataz empezó a bufar. —Llévalo a los palos —le recomendó alguien que bebía bastante atrás. —Esas hembritas rapidito lo componen. —¿Qué va? —exclamó un borrachito que jugaba al billar. Clavó la bola negra en un hoyo esquimero y arrojó la sentencia. —Árbol que nace torcido jamás se endereza. El capataz fue invadido por una furia salvaje. Un peón trató de detenerlo en vano. —¿Qué es la vaina, cabrón? —dijo. Agarró una bola de billar y se la zampó en la cabeza. El hombrecito, medio moribundo, susurró antes de derrumbarse. —No juegues así, compadre. El capataz salió de la cantina acosado por un alboroto de chiflidos. Encontró a su mujer lavando los platos del almuerzo. Se acercó sigilosamente y le pisó un pie. La mujer largó un chillido. —¡No seas pendeja! —¿Me duele? —¿Y cómo, a mí no me duele? —preguntó el capataz mientras observaba a su hijo salir del acusado secándose las manos. —¿Qué estabas haciendo? —¿Lavándome las manos? —contestó el muchacho. —Toda esa vaina es culpa tuya —manifestó el capataz. —Hoy me agarraron de payaso donde celeste. —¿Qué te dijeron? —preguntó la mujer. —Lo mismo de siempre —contestó el capataz. —Que el muchacho se volvió playo. —No le hagas caso a esa gente —le respondió la mujer. —El muchacho no es así. Hoy me ayudo toda la mañana a arreglar el cuarto. —¡Esos son trabajos de viejas! —¡Qué va! —exclamó la mujer. —Tiene mucha fuerza. Corrió solito el armario repleto de tiliches. El muchacho atravesó la sala. Era tan menudo que daba la impresión de que flotaba por lo menos a dos pulgadas del suelo. —¿Por qué no quisiste ir a Corral? —le preguntó el capataz. El muchacho ascachó la cabeza. —No me gusta. —¿Por qué no? —Porque el Corral está repleto de mierda. —¿Maricón? —dijo el capataz y agarró al muchacho de la camisa. —Yo no soy maricón —dijo el muchacho escapando de las brutales manos de su padre. El capataz lo volvió a agarrar de la camisa y lo sacudió con violencia. —¡Déjalo! —intervino la mujer. —¿Te das cuenta? —dijo el capataz mirando a su mujer con un odio reprimido. —¡Vos sos la que no tiene así! —El muchacho no tiene nada de malo —dijo la mujer. —Ahorita mismo lo voy a llevar a que se haga un hombre —replicó el capataz. La mujer agarró al muchacho. —Ni se te ocurra llevarlo a los palos —dijo. Esas mujeres son capaces de corromper a cualquiera. El capataz la aportó de un empujón, agarró las espuelas y unas botas de montar. —¡Nos vamos! —dijo. —¡Ya voy! —dijo el muchacho. —Voy a lavarme las manos. La mujer los persiguió por una cuadra hasta que el capataz la despachó. Excitadas por el rumor, las mujeres del pueblo abandonaron sus homicidios vertinos para ir a ver al capataz y a su hijo. —¡Es Chuchinga! —murmuró una de ellas. —¡Chuchinga! —aleguas se le nota. El corral estaba adiborrado de fanáticos a las montas y de muchachos desaforados, que todos los sábados esperaban una oportunidad. Ya habían montado tres jóvenes promesas. El más sobresaliente había sido Juvenal, el hijo mayor de don Jacinto Gutiérrez. El capataz y su hijo fueron recibidos con abucheos. El capataz buscó con la mirada a Sandoval y lo encontró entre los bramidos de los toros. —¡Sandoval! —gritó. —Aparta el ama negra que este muchacho va a montar. Sandoval quedó atonito. —¡Ni Dios lo quiera, patrón! —dijo. —¡Lo va a despedazar! —¡Este muchacho va dispuesto a todo! —replicó el capataz. —Bueno —dijo Sandoval alzando los hombros. Mientras los peones alistaban el animal, el capataz le daba instrucciones a su hijo de cómo debía aferrarse al pretal, la manera de clavar las espuelas, de cómo balancear su cuerpo. Pero sobre todo le encomendó fervientemente que, a la hora de pedir puerta, lo hiciera como los machos. El animal estaba listo. El muchacho se volvió repentinamente lívido y trémulo. Se sentó en esa enorme bestia de más de ochocientos kilos de puro músculo. Su padre le dio las últimas instrucciones y él las sintió con la cabeza. Pancracio, encaramado en un árbol de naranjas, empezó a gritar —¡Échenle pica-pica en el fondillo para que se le quite lo marica! Otro muchacho subido en la barrera replicó —¡Uy, uy, 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 bajura! El hijo del capataz se aferró al pretal, clavó las espuelas en los lomos del animal y gritó —¡Puerta! Tan pronto se abrió la puerta, el animal salió despavorido. Pegando brincos salvajes, tanto las piernas como los brazos del muchacho se dieron con facilidad entre las primeras embestidas. Pero de alguna manera la espuela del zapato izquierdo se quedó enganchada en el pretal. El animal siguió guapoteando y martillando. Luego arrastró al muchacho como si fuera un muñeco de trapo a través de una polvareda revuelta con mierda fresca. Al cabo de unos minutos de tenaz lucha, Sandoval consiguió manear el animal en una esquina del corral. Cuatro peones acudieron para tratar de despegar el cuerpo ya flacido y destramado. Entre los chiflidos y bravidos se eriguió un amargo alarido. —¡Mi pobre muchacho! Hubo un largo silencio. Luego se dejó escuchar otro alarido. —¡Ni siquiera esta vez me pudiste dejar bien parado! —¡FIN! 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 Gracias por ver el video.